Este es la música, tu música te prende, el ritmo que a ti te vende. Estos damas que te pones, mira a gozar, te vamos a apoyar. Trajemos tu flow que te vamos a sonar. La música, la música, la música, la música. Yo, people, we go in and, hey, you know, en los estudios hay que hacer silencio. O sea, que hay señalización de todo. Estamos aquí en el estudio de Johnny Deeb. Don't know. Aquí en la isla de San Andrés. Aquí en Seri BSX. Don't know. Hey, Johnny, el CD de la agrupación creole. Tú eres el hombre que estuvo behind the scenes, behind the machine. Cuéntame ese proceso de grabación, cómo estuvo. Sabemos que no se había producido un buen CD aquí en la isla. Y bueno, tú, el hombre que ya has venido trabajando con bandas, con Shalabum de Providencia, con mucha gente has trabajado. Y cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, en la parte musical, a diferencia de muchos productores y respeto a todos mis amigos productores. De hecho, tú eres otro productor que anda por acá. O sea, todos estamos aquí haciendo lo que nos gusta, pero a mí me gusta mucho tomar el tema orgánico. O sea, instrumentación, grabar bandas y mezclar ese sonido y tratar de sacar lo mejor de las agrupaciones. He trabajado con muchos grupos, he trabajado con una de mis bandas que tuve un tiempo que es Raya Roots. Oh, sí. Ganadores del Rototong. Sí, señor. O sea, y eso, esas producciones que hice sonaron por todo Europa. Claro. Entonces, digamos que la experiencia que uno va adquiriendo con el tiempo te va dando, digamos, eso que requieren a veces los grupos para poder darle el ponche. Yo hace rato venía hablando con Modam y con Chavo, que son muy amigos míos. O sea, todos son amigos míos, pero ellos son muy cercanos porque nos encontramos en diferentes grupos. O sea, hemos interactuado en otros grupos. Y Modam me mostró un proyecto que ellos habían hecho en Bogotá y eso se veía, o sea, mi respeto para los productores, pero eso se veía muy insípido. Ok. O sea, le faltaba sazón, le faltaba pimienta, yema. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, él me dijo, hey, ¿tú qué dices? ¿Tú crees capaz de hacerle un álbum a Crioli? Y yo le dije, hey. No, sí, Modam. Let's go do this, man. Enseguida. Y de igual empezamos a trabajar. Entonces, este fue uno de los álbumes que yo he producido, porque he producido otras cosas que solamente hago la mezcla, o que solamente hago mezcla de máster, o que solamente hago producción. En este caso, pude hacer producción, mezcla y máster del álbum. Y a mí me encanta cómo suena, bro. Hey, son sweet, man. Hey, man, no es porque sea mío. Hey, discúlpenme. Sé que cuando lo escuchen, porque una de mis peleas con Crioli es, ¿y cuándo va a salir el álbum? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué quiere yo? Si quiere yo lo lanzo, yo mismo me voy a piratear. O sea, yo mismo me voy a regalar por ahí. Para que se oiga. Ey, mamá pone eso. Yo le pasé las canciones a mi mamá. Mi mamá las pone ahí para hacer su ejercicio. Y ese top, ¿cómo se dice? Ey, what? Eso es lo más difícil de hacer música, tipo. Wow, sí, el top. Hacer que ese top suene nice. Y hablando de electrónica aquí, combinándolo con Crioli, próximamente quiero convertir esos tops en tops electroacústicos. Porque siempre los tops tienen problemas de que llegas y tienes que poner un micrófono y un poco de feedback. El ingeniero no sabe qué hacer. Pero tú ya hiciste una parte. Tú ya hiciste un BST. No, no, no hablemos de BST. No, no, no hablemos de BST. Ok, no, no, no. Ok, no, ok. Ok, está bien, está bien. Pero bueno, eso también viene. Eso también viene, pero eso vendrá para otro capítulo de The News. Ok. Los invito a que escuchen el álbum de Creole. Es un álbum que hemos trabajado con el corazón. Bueno, sé que todavía no está disponible, pero pronto lo estará. Pero los invito a que escuchen estas canciones y las disfruten porque de verdad se han hecho con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!